¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío santo! ¡Perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¿Estás bien? ¡Ay, dime que estás bien, por favor! Sí, sí estoy bien, sí estoy bien. ¡Dios mío, gracias! ¡Por favor, por favor! ¡Llévate, llévate! ¡No, no, no, no! ¡Eso si quiere viene el siguiente, por favor! ¡Ay! ¡Espera, espera, señorita! ¡Señorita, explica! ¡Señorita! ¡Ay, Dios mío, llora! ¡Ay, Dios mío! ¡Shh! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Shh! ¡Todo va a estar bien! ¡Shh! ¡No, no llores! ¡Ay, qué bonito! ¡Hola! Si estás leyendo esto, significa que no tengo mucho tiempo. Él ya viene por mí, por favor, llévatelo lejos de aquí. Yo trataré de que él me siga y terminaré con todo esto. ¡Ay, Dios mío! ¿En qué me metí yo? ¿Qué hago ahora, Dios? ¿Qué creías? ¡Que te me ibas a escapar tan fácil! ¡Dame el bebé! ¡Dame! ¡Andréa, Andréa! ¡Andréa! 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 ¡Señorita! ¡Señora! ¡Señorita! ¡Le di a unas buenas manos! ¡La criatura está bien! ¡Por favor, ya desiste de eso! ¡Ya! ¡A unas buenas manos, no! ¡Ahora tú y yo vamos a ir a buscar esa criatura! ¿Por qué? Porque esa criatura vale mucho dinero y vamos a hacer todo lo que prometimos. ¡Así que vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¿Le pasa algo? ¡Sí! 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 ¡Señor oficial! ¡Muchísimas gracias! ¡Yo no me separo de mi hijo! ¡Permiso! ¡Bien pueda! ¡Bien pueda, señorita! ¡Ay, Dios! ¿Será que me lo llevo? ¡No, Alejandra! ¿Cómo piensas así? ¡No, no, no! ¡No! ¡Tienes que hacer lo correcto! ¡Uy! ¡Disculpe, señor oficial! ¡Sí, diga! ¡En este mismo momento me dices dónde está el pequeño! ¡Mira! ¡Acá no está el pequeño! ¿Dónde lo llevaste? ¡Te juro que se quedaron aquí! ¡Se quedó aquí con la chica! ¡No trates de jugar conmigo porque sabe muy bien lo capaz que soy de hacer! ¡Así que me dices dónde está el pequeño! ¡Te juro que se quedó aquí! ¡En serio! ¡Mira, ya! ¡No tengo paciencia! ¡Así que me dices dónde que está! ¡Vamos! ¿Qué pasa, señor oficial? ¡Queda detenido por la sustracción del menor Andrés Mendieta! ¿Cuál menor? A ver, ¿tiene evidencia? ¡Mueva! ¡Pues claro que sí! ¡Así que tú todo el tiempo tuviste ese bebé! ¡Silencio! ¡Tienes derecho a guardar silencio o todo lo que digas será usado en tu contra! ¡Tienes derecho a un abogado y si no tienes, el Estado te concederá uno! ¡Yo no he hecho nada! ¡Llévatelo! ¡Yo no he hecho nada! ¡Suélteme! 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 ¡Si te sirve de algo, ya voy a pagar por mis malas acciones! ¡Lléveselo, oficial! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Señora! ¡Por favor, entrégueme al pequeño! ¡Tengo que llevarlo con sus padres! ¡Claro, oficial! ¡Cuídate mucho, pequeño! ¡Ya vas a estar con tus papis! ¡Muchas gracias, señora! ¡Lluya! ¡Lluya! ¡Muchas gracias, señora! ¡Lluya! 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 ¡Gracias a ustedes! ¡Suélteme! ¡Gracias!